Hola que tal chicos, muy buenas a todos Bienvenidos una vez más al Let's Play de Resident Evil 4 Recordad que estábamos ahí con Leon y con Ashley Con el buhonero Vale, que tuvimos que parar Bueno, estuve grabando ayer bastante Bastante rato y lo tuve que dejar Porque la verdad es que Se me acumuló muchísima faena y tuve que dejar de grabar Vamos a hablar otra vez una vez Con el buhonero porque no sé si lo completemos todo Tengo una selección de buenas cosas En la venta, Strange ¿Qué estás vendiendo? Creo que te lo vendí todo Mira, mira, hierba, hierba Sí Vale, y de comprar no podíamos comprar nada ya, ¿no? No, y de buscar La red 9 Especial 80.000, ¿eh? Lo que pasa es que, claro No, porque no la hacemos servir Y esta... Vale Venga Vamos bien, va, continuamos Ashley, vámonos por aquí Abrir, venga Vámonos dirección... Eh, mira que guay esto Vale Vale, si ahora recuerdo, ¿eh? Estábamos con el cabrón aquel que nos lo carguemos Vale, nos lo carguemos con... Estamos ahí con Ashley, a ver Comprobar Hay palancas a ambos lados de la puerta Wait Vale Comprobar Vamos a intentarlo Utilizar No ha funcionado Vale, comprobar Mierda A ver, Ashley A ver, un momento Que yo no te he dicho que vinieras, ¿eh? Ven, ven Wait ¿Vale? Vale Vale, lo conseguimos Bien Habría que esperar a que se pusiera todo en rojo, ¿eh? Abrir Vale, venga, vamos Vale Vale Vale, Ashley A ver, un momentito Vamos a subir aquí Déjame coger el rifle Vale Venga, vámonos Vale Venga, dime dele Vale 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 Venga, venga, vámonos Venga, aquí ven Venga, vámonos Muy bien, pues. Vale, posición. Buena. Mierda. Vale, vale, vale. Cambio, cambio, cambio. Mierda, mierda, mierda. Aquí viene él. Vale, tío. Hijo de puta, tío. Puto camión, eh. Vale, ¿y esto? Mierda. Vale. Vale, haz. Y ahora vengo, eh. Mierda. Coger. Y el va verde. Vale, bien. Uf, están aquí. Buena. Hay uno allí. Fuera. Vale. Eh, hay otro allí. Mierda, ¿qué pasa, tío? Ay, 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 hay dos aquí abajo. Hijos de la gran puta. Espera, espera, espera. Que vengo, que vengo, que vengo, que vengo. Hijo de puta. Uy, casi lo pillo al aire, tío. Espera, espera. Un momento, Ashley. Espérate, que te voy a dar un poco de vida. Ashley tiene que estar junto a ti para que puedas curarla. Mierda. Ya voy, coño. ¿Y ahora? Ahora sí, ¿no? Cabrones. Eh, eh, hay uno aquí. Eh, 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 hombre. Venga. De cuchillo, vamos. De cuchillo. ¿Quién más queda por aquí? Va, subimos. Antes de que vengan más. Venga, tira, tira, tira. A ver. Estamos aquí arriba. Aquí hay una caja. Buena. Comprobar. Es una palanca para el montacargas. Tirar de la palanca. Sí. El montacargas ya funciona. Será mejor que no sé qué. Tira. Será mejor que vayamos pitando. Saltar. Subirse. Ah. Vale. ¿Aquí qué digo? Aquí hay dos. Ah, no, ah, por culo. ¿Hay más aquí o qué? Mira. Mierda. Olo, que están aquí. Me la hago en tu puta madre. Mierda. Vale, Ashley. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Vale. Oh. ¿Dónde nos hemos metido? Buah, tío. Vale, vale, vale. ¿Vale? Joder, Ashley. ¿Cómo te enganchas, eh? Cago en diez. A ver. Vale, tío. Joder, pues. Puto cabrón es de... De los camiones esos. Este chime está hecho polvo. Es imposible que vuelva a funcionar. Vale. Vale. Bueno, superada la... La persecución esta con la máquina. Que la verdad es que ha ido bastante bien. Abrir, tío. Ah, tenemos aquí otra vez al... Al buhonero. La verdad es que sale bastante, eh. En este capítulo. Lo tenemos cada dos por tres por aquí, eh. A ver, déjame mirar por aquí. A ver si hay algo más. Vale. Aquí tenemos... Balas del rifle. ¿Esto qué es? Guardar. No. Hablar. Una gema. Piedra no sé qué verde. A ver, un momento. Piedra verde del juicio. Solo tenemos esto. Vale, a ver. Hablar. Bienvenido. Tengo una selección de buenas cosas. Así que, ¿qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? ¿Es todo? He 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 he. Gracias. He 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 he. He he he. ¿Es todo? He 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 he. Thank you. ¿Qué estás vendiendo? ¿Es todo, stranger? He 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 he. Thank you. Vale. Venga, vámonos. Ashley. Ya la tenemos a tope, eh. Las... La... La... Nueve. Oh, mira. I can feel them, growing ever so strongly inside you. Sadler! I can't. I can't. But... You can not. Diserve. Now, come to me. Ashley. Hostia, los tiene dominados, eh Uh, nene Hemos metido algo ahí, un chivato o algo, ¿no? Ya se ha comenzado Vale, chicos, final del capítulo 5.2 Uf, vale, de unido, eh Venga, vamos a continuar grabando Vamos a continuar grabando